Este como se llama? Un poco de Eterweb Rampara Rampara nocturnas No quieren llamarle Lleva pilas entonces? Lleva pilas Esto Esto va en la pared Pegado Ese se pega en la pared? Y trae esos tornillos en la caja En la pared Esto va en la pared Y Oh Oh que padre esta Se prende Y se apaga Y se apaga Oh que bien Se prende y se apaga No 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 No